Hola mi queridísimo Pisces, bienvenido, bienvenida, te invito para que revisemos cómo va ese fluir de tu energía, vamos a ver tu energía en general, energía para Pisces solteros en el amor y energía para Pisces con conexión o persona de interés. Así que quédate hasta el final y comenzamos con ángeles y cristales para ti, tenemos el agua marina, dice propósito vital divino, confía en las señales y en tu propia guía interior que te llevarán a un estado de satisfacción. Tu intuición, tu guía, tú ya presientes que viene algo, lo vas a tener, no dudes, sigue cultivando esa fe porque pronto vas a tener un deseo que tú has añorado, que has querido, que has pedido a la divinidad, la divinidad te lo concede, te lo mereces Pisces, te lo mereces de todo corazón, frecuencias de vibración, de color para ti, el lila, el azul, el azul celeste, el amarillo y el blanco. Vamos con tu energía, tu energía general, Pisces, sol, luna, ascendente o Venus, Pisces. Estás en un momento de toma de decisiones y esto de pronto te ha tenido como con el ánimo un poco, un poco debilitado, un poco caído, veo que estás muy al pendiente de algo o de alguien, también para otros veo que hay alguien muy pendiente de ti. Energía de Géminis, energía de Leo, siento aquí, yo veo que para esta decisión, lo que te recomienda aquí el tarot es que es importante que hagas con mucha diplomacia, con mucha inteligencia, esta decisión que tú vas a tomar. Estás muy al pendiente de algo que te va a permitir decidir, o sea, aquí hay en juego muchas estrategias y esto tiene que ver con, sí, una puerta que tú quieres abrir, ya has tocado demasiadas, ya has tocado demasiadas puertas y dices, ya me cansé, yo quiero que esta ya sea la última y dices a alguien te abrir las puertas, puede ser que sea en tema sentimental, alguien decide abrir las puertas, tú puedes entrar o en términos laborales de oportunidades, una conexión muy espiritual. La meditación es muy importante para ti en este momento porque te va a fortalecer a nivel mental para tomar esta decisión. Vamos, Pisces, solteros, cuéntame si estás soltero, soltera o estás en conexión. Energía para ti en el amor, ¿qué viene para ti en el amor, Pisces, sol, luna, ascendente o Venus, ¿qué viene para ti en el amor? Mira la carta que saltó, estás como sintonizado, ya estás como con un corazón mucho más reparado, te estás cultivando, te estás cultivando, te estás cuidando y viene alguien que quiere mimar, que quiere mimarte, consentirte, consentir ese corazón herido. Y muy posiblemente esa energía que venga de esa persona, muy posiblemente ha pasado por lo mismo que tú. No estoy diciendo que sea un ex, hasta ahora no nos ha dicho, pero sí viene alguien como en esa misma situación por la que tú estás pasando. También le ha dolido a esta persona muchas cosas de su vida sentimental, también viene dolido, pero yo veo que tú estás mucho más recuperada o recuperada. Entonces entiéndase bien, hasta el momento no estoy hablando de ex, puede ser, no estoy hablando de esto. Mira, viene alguien, viene alguien que quiere dejar un pasado atrás. Será este alguien, mira, 2 y 7, 9. Tenemos 2 y 7, 9 y tenemos final 9. Es alguien que deja algo atrás, que le ha causado mucho dolor, un sentimiento de pérdida. Viene con su corazón herido, viene de algún lugar, de alguna situación. Vamos a ver ahora el tarot de qué nos aclara, de quién se trata todo esto que llega a tu vida. Vamos a ver, vamos a aclarar, no nos quedemos así. Vamos con Pisi soltero, vamos con, ¿qué nos dice acerca de esta persona? Aquí saltaron muchas cartas, muchas cartas. ¿Qué nos dice esta persona que llega hacia ti? ¿De quién se trata? ¿De quién se trata esta persona que llega hacia ti? Sí, bueno, de que llega hacia ti, claro. Ha estado solo, muy solo, triste, deprimido, como metido en un congelador, así de sencillo. Yo veo que está buscándote mucho para muchos. Mira, vemos aquí una energía de emperador, de Aries, de Virgo. Alguien que podríamos estar hablando, me iba a decir, de tu pasado. Mira, alguien por los cuales esta conexión viene desde un tiempo atrás, de tu niñez, de tu infancia. Puede que medianamente pudieron haber tenido algo. O puede ser de una vida pasada esta conexión que ahorita viene como a estabilizarse y quiere estabilizarse contigo. Una energía muy fuerte, una energía también muy sensible. Y ya quiere que esto sea como un amor duradero para toda su vida. Independientemente, o sea, energéticamente, lo que lo mueve a llegar a ti es eso. Ya no quiere perderte más. Ya sea como amigo o amiga, o sea, que fueron en un momento. O esa conexión energética que ustedes tienen de vidas pasadas, ya no quiere perderla más. Estamos hablando energéticamente. Conscientemente, no lo saben ninguno de los dos, pero el corazón sí lo siente. Aquí vemos sorpresa. Sorpresa para ti de quien se aproxima. Signo podría ser de Virgo, de Aries, Sagitario, Cáncer, Escorpio, Pisces. Podría ser, no tiene que ser. Vamos con la energía de tu persona de interés, Pisces, en relación a ti. Pisces, si quieres una lectura personalizada conmigo en el banner del canal, te dejo mis datos de contacto. Vamos con la energía de esa persona de interés en relación a ti. Alguien que te piensa muchísimo, te piensa en la distancia. Vamos a ver la energía que hay entre los dos. Mira, yo siento acá como que sí, esta persona en algún momento te haya propuesto tener un hijo o un proyecto juntos. Vamos a ver esa energía tuya en relación a esta persona. Yo veo como que tú quisieras como alejarte en este momento o encargarte de otras cosas. Mientras que esta persona te tiene en su mente, tú te quieres alejar. Vamos a ver, tú quieres ir en busca de tus sueños. Como que ya tu energía no está para esta persona. Eso es lo que estoy viendo para muchos de ustedes. Si esto no resuena contigo, recuerda que esto es una lectura general. Pues simplemente lo dejas fluir y ya será en otra oportunidad. Vamos a ver los verdaderos sentimientos de esta persona hacia ti. ¿Cuáles son esos verdaderos sentimientos de esta persona hacia ti? Ah, claro. Ya sabemos. Porque es que tú te quieres ir. Pero corriendo. Corriendo de esta energía. Te piensa muchísimo, sí. Pero en sus sentimientos esta persona robó tu confianza, tus sentimientos, tu cariño, tus emociones. Tú le diste todo, le pusiste todo en bandeja de plata, te abriste de corazón. Te mostraste totalmente transparente, piscis. Pero esta persona te dijo mentiras. Te dijo mentiras y lo sabe. Y lo reconoce. Y esto le está doliendo. Le duele ahorita. ¿Por qué? Ve, sabe todo lo que tú le diste. Y sabe que se lo llevó. Sabe que te maltrató. Sabe que te traicionó. Vamos a ver qué más hay detrás de todo esto. Mira. Esto le ha generado mucha, digamos, en su mente, en su corazón, en sus sentimientos. Pelea consigo mismo. Es como él construyó. Es como él construyó, él o ella construyeron su propia trampa. Se robó y ahorita te robó y ahorita se castiga a sí misma por ello. No tiene paz esta persona. Porque sabe que esta copa que tú le diste es difícil de encontrar en otro lado. Y ahorita batalla su corazón porque no sabe si regresar, si avanzar. Vamos a ver qué nos dice esta persona acerca de un futuro cercano en la relación entre ustedes. Aquí salgo. Mira. Está derrotado. Derrotado. Ha sido víctima de su propio invento. Le ha olvidado todo esto. Él mismo. Ella misma. Se sabe. Es que sabe. Que se clavó estos puñales en la espalda. ¿Sabe qué? Él originó todo esto. Todo este sufrimiento. Lo que te está haciendo sufrir a ti. Aunque yo veo que aquí ya tú no sufres. Tu energía es querer salir de ahí. Consciente o inconscientemente te dice lo mejor es que salgas de ahí. Vamos a ver. ¿Qué quiere decirte esta persona? ¿Qué está pensando en decirte esta persona? ¿Qué piensa decirte esta persona, Pisis? ¿Fui feliz contigo? ¿Soy feliz contigo? ¿Qué te lo piensa decir? Claro. Y lo piensa y lo recrea en su mente. Solo recuerda en el pasado lo feliz que fue contigo. Y pues está muy sentada en su trono pensando en venir a decírtelo. Soy vacío sin ti. Me hace falta este 10 de copas. Porque para yo tener la felicidad y la plenitud completa, me haces falta todo. Tú completas ese 10 de copas. Ahorita viene a reclamar. A ver tú qué le puedes dar. Vamos a ver. Tu energía en relación a esto. A esta propuesta. Vamos a ver tu energía en relación a esto. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa allí entre los dos? Pues yo veo que muchos de ustedes pueden atender ese llamado, pero tu voz interior, tu conciencia te dice, yo sé que estoy mejor solo. Tu voz interior, tu voz interior te dice, pilas que de pronto te puedes desbocar e ir por el precipicio. Tú has conseguido tus cosas. Tú eres solo, sola, independiente. Tienes tu estabilidad. Y en el interior, tú sabes, tú ya sabes que esto iba a venir, que esta persona iba a venir. Pero sabes que tú estás mejor solo o sola. Tú, yo veo que, pues sí, quieres hablar, quieres hablar con esta persona, pero es más como para aclarar las cosas. De pronto cortar por lo sano. Muchos de ustedes lo están pensando. Son cosas que en este momento están en tu mente, Pisces. Ante esta reacción, ante esta propuesta. Vamos a ver qué nos habla de la energía de esta persona hacia ti, a un futuro cercano. ¿De qué nos habla? ¿Cómo se acerca? Pues, que está pasando por periodos de soledad, de depresión y de tristeza. Sí. Está ausente, está lejos. Es como si se lo hubiera tragado o se la hubiera tragado la tierra. Lo único que hace es pensar en ti, en contemplar lo que fue y lo que ahora no puede ser por el momento. Así que, mi queridísimo Pisces, te deseo muchísimo éxito y nos vemos en tu próxima lectura.